Es el gol de la Champions. Cristiano bajó de chilena el balón del cielo para dejar con la boca abierta a Zidane. Los madridistas enloquecieron. Muchos con las manos en la cabeza, como Isco, que alucinó con el tanto. Los jugadores de la Juve no reaccionan. Solo Barzagli parece decir algo así como, ¿qué se puede hacer ante eso? El único que parece ver lo normal es el propio Ronaldo. Porque el banquillo madridista también alucinó. Sergio Ramos corre rápido señalándole, para celebrar casi el primero con él. Nuestro José Luis Sánchez se tiene que agarrar el pecho. Mientras el público italiano se rinde a Cristiano. Barán también le aplaude antes de felicitarle. Aunque es Casemiro quien más celebra con el luso. Segundo es antes de que Cristiano se dé la vuelta y mire al público rival. Para darle las gracias por su sinceridad. Un gol bestial. El partido del Real Madrid, fijaos, todo el banquillo se levanta a celebrar y Gareth Bale se queda sentado. Le ha parecido mal. Aplauda un poquito. Le ha parecido mal. Esto, no la frialdad de Bale. No, no, aquí ya no vale. Es que parece que no está en el equipo. Bueno, en realidad la cabeza la tiene fuera, ¿no? Y el Madrid sabe que tiene que venderle, pero... Un madridista está viendo esto y se mosquea. ¿Cómo no se va a mosquear? Es increíble. Es como que no molesta, ¿por qué? Porque Comachi le quita un poco de sitio. No os cuenta el detalle. Pero qué cari... Ahí está. Ahí se levanta la camiseta un poquito. Fijaos bien, ¿eh? Se levanta la camiseta. Debajo tiene otra blanca. Y le sobran... La sensación que da es... Sobrepeso. Quienes sobran... Mejor que lo ha dicho. No con los quiritos. Sobrepeso, claramente. Sobrepeso, claramente, sí, sí. No tiene una imagen... Pero, 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 damos cuenta. Atlética, ¿no? ¿Cómo se le va la... Sí, sí. La carne ahí. Quizá tenga unos abdominales expansivos. Es posible. Son michelines preocupantes para un futbolista profesional. Y la camisa raya lo delata también, ¿eh? Mirá. Preocupantes. Está para jugar con camisa lisa, ¿eh? Mirá la camisa. ¡Oh! 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 Gracias.